La Ciudad de Buenos Aires se votará con boleta única, electrónica. La verdad que necesito precisar algunos datos. Gamarra, vos que hiciste la nota, contame. Los porteños se preparan para realizar, en principio, dos sufragios. El primero será el próximo 13 de agosto, con las PASO, finalmente el 22 de octubre, las elecciones nacionales, y en el caso de que haya ballotage, será la tercera elección en muy poco tiempo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se va a utilizar el voto único electrónico. Y vamos a recorrer cómo se va a realizar, porque hay que votar en el mismo día, dos veces, una a través de la boleta de papel, la tradicional, para las autoridades nacionales, y el voto único electrónico para las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno llega hasta acá, va a hacer la fila, se encuentra aquí con quien nos va a recibir, entregamos el documento, ¿cómo le va? Día de elecciones, nos marcan, son tres pasos los que se va a hacer. El primero es este, registrarse. Ahora bien, me van a dar el sobre, esto es para las autoridades nacionales, boleta de papel, la clásica. Se va a ingresar en este cuarto oscuro movible, que está aquí, se ingresa, rápido, se elige la boleta de papel, vamos a hacer de cuenta, vamos a llegar hasta acá nada más, como que he votado, salgo, voy a poner el sufragio, ¿sí? Esto es para autoridades nacionales, estamos hablando de presidentes de la Nación. Voy a dejarlo acá, ¿sí? Hice el voto. Y ahora, el otro paso sería el de las autoridades, para quién va a ser el nuevo alcalde de la ciudad. Acá me va a dar un troquel, se corta, esta es la boleta electrónica, y ahora le voy a pedir a Federico, un experimentado, ¿sí? ¿Cómo te va, Federico? Muchas gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a recorrer. Vamos, dale. Bueno, a ver, la boleta de los candidatos nacionales ya está, boleta de papel, clásica. Y ahora nos venimos acá, donde la ciudadanía no está muy amigada con esto. ¿Esto se utilizó en el 2015? Sí. ¿La única vez que se utilizó? En la ciudad de Buenos Aires, sí, es la única vez que se utilizó. Bien. Esta es la máquina. Sí. Hay que empezar a familiarizarse. Es muy intuitiva la máquina, introduzca la boleta única electrónica en la impresora. Así como está. La ranura. ¿Así? ¿Está bien? La flecha para abajo. Ponemos la... La dejamos caer. ¿Y ahora? Una vez que dejas caer la boleta, tenés la opción de votar por agrupación política, que es lo que conocemos como lista completa, o votar por categorías, que lo conocemos como cortar boleta. Esta, por ejemplo. Artistas plásticos. Entonces, tu voto va a ser Messi traerme la copa para jefe de gobierno, Messi traerme la copa para diputados, candidatos a legisladores, y partido de artistas plásticos para el miembro de la Junta Comunial. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Vamos. Imprimimos. Vamos a imprimir. Tocamos aquí. Jefe de gobierno, Messi traerme la copa. Diputado de legislatura, Messi traerme la copa. Miembro de Junta Comunial, partido de artistas plásticos. Perfecto. Ya está el voto realizado. Perfecto. Muy bien. Federico, y ahora... Perdón, da vuelta la boleta. ¿Doy vuelta? Sí. Y acá está todo impreso lo que hicimos. Está impreso lo mismo que apareció en la pantalla. Ah, acá está. ¿Sí? Se puede apreciar bien. Esto fue lo que marcamos nosotros en la pantalla. Y permíteme, perdón, una cosa más. Una doble verificación. Sí. Verifique su voto, dice. Acá hay un chip. Apoyás el chip ahí. Ah, perfecto. Y verificás tu voto de nuevo. O sea, como para que no queden dudas que lo que vos elegiste fue eso. Perfecto. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo va a tardar? Que uno ingresa a cuarto oscuro hasta que haga los dos sufragios. Mirá, lo importante no es cuánto va a tardar una persona. Sino que lo importante es que mientras vos estás votando en la máquina, hay una persona votando en el biombo. Y hay otra persona acreditándose en la identidad. Y capaz que hay otra persona firmando y retirando el documento o su truquel. Entonces, eso hace que, sin importar cuál es la cantidad de tiempo que tarda una persona. Sino que lo importante es que continuamente haya un circuito en el que haya gente. Para eso se está capacitando a las autoridades de mesa para que estén... Este es un sistema aceitado, digamos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias.